¡Vamos! 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 Así A gozar a bailar Al estilo de Bumbi Y eso es un desfile de la mujer Y ahora están las mujeres 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 Y ahora están las mujeres solteras Y ahora están las solteras Solteras Arriba Solteras Arriba Solteras Arriba Vamos viendo las solteras Vamos viendo las solteras Vamos a gozar Sí, sí Eso Vamos a gozar ¡Aquí va a tener que gozar! 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 ¡Salud! ¡Aquí va a tener que gozar! 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 Cúmulo Chete Y su esposa Y donde sos Miguel Puyo Elena Cuchicabana Familia Cuchicabana Almero Re A bailar a gozar Fermín Y Por su cabeza Oye Un abrazo de gozar